Creo que la representación latinoamericana, sobre todo hablando de la raíz indígena, es sumamente importante porque por supuesto que existen estas representaciones y me parecen maravillosas, me parecen importantes y me parecen poderosas, incluso inspiradoras, pero hacía falta también esta otra parte, esta otra raíz, la raíz prehispánica, la raíz mesoamericana, particularmente maya en este caso, pero digamos en general, porque está durante mucho tiempo a nosotros, los latinoamericanos, sobre todo los que tenemos la piel morena, nos han enseñado a sentir vergüenza de ser lo que somos, la mayoría de los latinoamericanos exitosos que podemos ver alrededor del mundo pues tienden a tener la piel clara, facciones más europeas, entonces es difícil conectarte con estas representaciones, que sí lo logras y todo claro, pero de repente ver a alguien que se parece un poco más a ti, que además tiene un origen innegablemente mesoamericano, se vuelve creo que agrega una capa más, una capa extra en la representación y también en el orgullo y también en la autopercepción, porque al final del día la inmensa mayoría de los latinoamericanos y particularmente mexicanos tenemos la piel morena y entonces hay creo que una capa extra a las ya representaciones valiosas, poderosas e importantes que mis otros compañeros han hecho, creo que hay una capita extra que nos ayuda y que va un poquito más allá.